Y muy especialmente a Juan Carlos Pábrega en Barranquilla, mi hermanito Ay, nació en el pueblo el cantor calvecido, el que por nombre llamaban Diosmedes Tuvo sus botes como todo un prodigio, fue un gran baluarte como saben ustedes Siempre cerraba filosofía en sus versos, fue del seador, compositor y cantante Fue de los grandes pioneros de este arte, tenía carisma, era un artista completo Los hombres grandes dicen que son los que se van temprano Pero Diosmedes dejó el legado de su dinastía Hoy en el cielo está con él su gran Martín Elías Los llora el pueblo y los acordeones sus notas callaron La pasada entre la junta y pandillal Haciendo canciones de las más bonitas Para la de la ventana marroncita M103.4 y en breve vamos a estar entregando ya el contenido de las casillas más importantes de la semana Desde la número 30 hasta la número 1 30 éxitos en la edición especial del lunes festivo como lo hemos anunciado Pero tenemos una sorpresa agradable ya Don Juan Pareda ya el hombre tiene todo listo y programado para el programa especial de los éxitos Y Javier Junior está preparado Tengo una sorpresa agradable y quiero recibirla con todo el agrado del mundo Porque de verdad nos encanta que los artistas al paso de esta tierra hermosa A su paso por este paraíso hermoso que se llama Pili Jai Magdalena Lleguen y saluden a su pueblo a través de la radio FM 103.4 y prestarles a través también de por música internacional para el mundo Aquí está con nosotros nada más y nada menos que Kikey Díaz Y es uno de los artistas que en los últimos tiempos se ha dado mucho de que hablar de este gran artista Ha tenido una redundancia bien grande en el control bailato Y aquí está con nosotros Kikey en esta mañana del lunes festivo Kikey bienvenido aquí a nuestra estación, a nuestra alianza radial y aquí está la alianza del fondo Kikey bienvenido, muy buenos días Muy contento Junior, por la invitación de veras Contento estar aquí en Pili Jai, tierra Kikeyista, tierra de buen gusto Pues acá visitando a ustedes que son personas pues impulsadores de nuestro folclore Promocionando acá también nuestra larga duración que saldrá a finales del mes de julio Y quiero que ustedes sean también uno de los primeros que escuchen esta canción que se llama El Nobel del Folclore Que vendré a incluir en mi producción que se llamará, seguiré cantando Bueno Kikey Díaz, para que me diga un secretario de Kikey Arrancó un gran proyecto hace algunos meses Al lado de músicos importantísimos que estuvieron con Diomedes Díaz, ¿cierto? Esto se dio de la mano de Iden Silvio Zabaleta, creo, ¿no? Dejaron, perdón Dejaron, perdón, dejaron Zabaleta, perdón Y también estuvo en la acordeón Los muchachos de Venezuela, Junior Larios, Johnny Gutiérrez, Concha Molina Esa producción la hice con varios acordeoneros invitados Pero últimamente también tuvo la oportunidad de estar con Goyo Viedo ¿Cómo le fue con Goyo Viedo al campeoncito? Bueno, lastimosamente las cosas pues no se dieron por cosas personales Internas, pues en la agrupación Pero con ganas de seguir adelante hoy en día pues Estoy con un gran balbante también en el acordeón Como es mi compañero en fórmula, Oscar Correa Productor, pues el que hizo la producción también a Silvestre Gente Valiente, hizo la producción a Sandra Doñate Pues en esta oportunidad ya viene ya a mostrar las cualidades como acordeoneros Lo vemos con un camino acertado usted Avanzando poco a poco Tuvimos que estuvo actuando en San Pablo Santander, sí Santander hace poco, ¿no? ¿Eso fue cuando? El sábado El día sábado Siempre estamos viendo que el que hay, no se queda quieto La proyección ha sido buena ¿Cuándo empieza usted a grabar este tema que nos está mostrando? Este sencillo Ya la vía, la producción está grabada Está grabada Sí, faltamente cuadrar el lanzamiento Que lo vamos a hacer en la ciudad de Bellino Park Voy a esperar con la disquera para que ellos pues cojan la fecha Ya lo tengo programado para el 28 de julio ¿Y qué diría? Mucha gente, incluso en la red yo sé mucho usted Y dice mucha gente acerca de que usted tiene un parecido con el cacique de la UTA ¿Qué dice usted acerca de eso? En el estilo de todo Mira la misma risa, ¿eh? Es la misma risa que la amiga Pero el hombre tiene también sus dos, sus cualidades La gente, la gente que le gusta comprar pero está lejos de ustedes Pues es usted irreemplazable Que dejó pauta en nuestro folclor Hay que seguir el estilo Hay que seguir el estilo ese bonito que él dejó Sobre lo bien hecho y la responsabilidad dentro de la disciplina Y esto que está haciendo usted hoy es maravilloso Usted llega a los medios de comunicación de todas las poblaciones Aquí en Vivi High existe la radio FM 103.4 Y fue música internacional para el mundo Quiero saludar a Juan Varela Bornacell Que es nuestro aliado y está aquí en el estudio Bienvenido también para que salude a Quique Díaz A través de los micrófonos de Fútbol Internacional y de la radio FM 103.4 Antes de las 30 Muchísimas gracias, Julio Sí, es un honor para mí conocer a Quique Ya había oído hablar mucho de él Le comentaba ahorita fuera de micrófonos Que uno de mis hijos No sé cómo Con amigos carna Siempre metió en eso de Fútbol Consiguió una canción Inclusive al principio no sabíamos el nombre Pero la promocionamos por la voz Y llamaba a la gente de la emisora Preguntándonos quién era ese que cantaba Como de Humede Que el tinte y el color de la voz Era el de Humede Nosotros conseguimos después el nombre de Quique Completo el lugar donde estaba Y empezamos a promocionarle De una manera muy elegante y grata para nosotros Porque era algo bueno lo que estábamos haciendo Y lo que estábamos oyendo naturalmente Y en el momento sí Después nos empezaron a llegar ya Parranda y todo Y nos hemos dejado en todo momento Por eso le decía a Quique Que nosotros le hemos hecho Con mucho gusto una promoción Porque sabemos que es un artista muy bueno Y que es algo que va a ser historia en Colombia Así que Quique En la radio FM tiene también unos amigos Cuando tú puedas Si tengas la oportunidad Estaremos hablando allá con la gente Que trabaja también con nosotros Y esta vienda gigante En este momento Después de decir con Junior Que nos ha catapultado Que es lo importante Había gente que todavía En algunos lugares No sabía muy bien de la radio FM Ya hoy nos conoce Y a veces yo me pongo hasta celoso Porque dicen La radio FM de Junior Beltrán Entonces Quique Sigamos dialogando Porque el camino que usted lleva En esto del vallenato Ya cada uno Hay una ausencia De grandes ídolos del vallenato Nos hemos quedado Sin algunos Alguazes de nuestro portón Están muy pero muy pegados Y bueno Todavía existen figuras representativas Pero esas nuevas figuras Están apenas sobresaliendo Con mucha timidez Y usted es uno de ellos ¿Cómo cree usted Que va a ser el camino De un lado en adelante Para Quiquei Díaz? Bueno Con mucho profesionalismo Entre todo Y pues rescatar Rescatar los valores De nuestro folclor vallenato El verdadero vallenato En este CD que hice Pues vienen canciones De Quique Maestre De Chuto Díaz De Rafael Díaz Del doctor Armando Morel Y Socarraz Le di oportunidad A siete compositores nuevos Nuevos Con el mismo estilo El vallenato contumbrista Romántico Chévere Polerino Que le canta a la mujer Y siete compositores Pues de talla ya reconocida Huevi te digo Pues hacer las cosas Bien hechas Y rescatando los valores Del verdadero vallenato Porque si hay canciones Lo que pasa es que De pronto estos muchachos De la nueva ola Pues ya se metalizaron A cantar En un solo En una sola maqueta Se puede llamar Un solo ritmo Un solo ritmo Que le da miedo A la coordinera A hacer un arreglo nuevo Entonces pues Ellos también Más bien le tienen miedo A la melodía A la melodía Es la más difícil Es eso Oiga por favorito de la melodía Podemos tener una capelita Bien chévere Primero de todo Así como si Como hacer un homenaje Al cacique de la punta Queremos escucharlo Queremos escucharlo Y yo sé que mucha gente Que está escuchando La radio FM Y full música Quieren Y lo repito Ojo Que usted tiene su talento Usted tiene su imagen Y usted va por su camino Lo hemos logrado ver Desde que lo conocemos Y lo felicitamos Y lo aplaudimos Pero también la gente Es para nosotros Un orgullo sentir Que ha quedado una persona Que tiene un legado Importantísimo Del cacique De la compañía de la tierra Pero vamos a estarle Esta que dice Sí Dicen que después De un fuerte vendaval Lo que viene Es la calma También dicen Que después De un gran dolor Lo que viene Es el alivio Le lleve una serenata Y desde entonces Estoy lleno de rebotijos Cante la hogareña Luna sanguanera También lo más bonito Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Que te besó Se me estapó Del alma Para llegar Para llegar A los oídos De la emisora Más escuchada Oye ¿Qué día con nosotros Aquí En Full Música Internacional En la Rally FM 103.4 Antes de las 30 Favoritas de la semana Ahora si hablamos De este homenaje Que usted le rinde Al color ballerato Especialmente Usted lo dijo A las grandes figuras Representativas De nuestro color ballerato Como son Diomedes Díaz Bueno Esta es una canción Que le hice pues yo Al gran Martínez Y a Diomedes Al gran Martínez Y a Diomedes Se llama El nombre de folclores Pues Nos vamos a escucharla Y espero que sea Del gusto pues De los oyentes Bien incluida En esta producción Una canción Del maestro Crispín Gutiérrez Que fue Una canción Sentida Yo sé que a todos Los ameristas Y los martinistas Les va a gustar Que ya pues Se posicioné En los primeros lugares En Bailupal En los nuevos De Kikey Díaz Que nos acaba de Traer El mismo personalmente Aquí a Full Música Pinita y Magdalena Yo soy mucha gente Que nos ha escuchado También en Bailupal Un abrazo Ayer tuvimos la oportunidad Kikey De estar en Bailupal Con el canal CNC El canal de nuestra gente Grabando en Hurtado Con varios talentos nuevos Hemos decidido hacer La segunda temporada Del canal CNC Con el apoyo De la alcaldía distrital De Bailupal El canal CNC Un éxito total Nos gustaría poder Tenerlo usted Representando A los artistas Que ya han sobresalido Muy pronto En una de estas grabaciones En Hurtado Vamos a hacer Un domingo De cada mes Usted me avisa Es una orden nacional Igualmente aquí Muy contento De que usted Nos haya traído Esta canción Bien bonita El Nobel El Nobel del Folclor Sí señor Pues un homenaje Voy a repito Para estos grandes Valorantes Nuestro folclor Como los Medio medias Y el gran martinería Y el gran martinería No están haciendo falta Ahora pues Si Verdaderamente Uno vive Los recuerdos De las canciones Pero Martín Estuvo emocionado Con un gran amigo Y ahora sí No está haciendo falta Martín Bastante falta Bastante Pero llega El relevo generacional Llegan las nuevas voces Y es ahí Donde nosotros Pensamos Y miramos Bueno Aquí hay un gran talento Aquí hay un gran cantante Un gran carisma Que tiene usted Y vamos a aprovechar Todos para apoyarlo De manera especial Y yo sé que el Magdalena Se va a poner en piel Ya para empezar A apoyar fuertemente Esta canción Sí señor Pues agradecido Por la gente Acá del Magdalena Pues gente Que sabe El buen gusto Y quiqueísta Que son de buen gusto Al movimiento Quiqueísta Cantándole un poquito Esta canción A capela Aquí para despedirse Y desviándole Las gracias a usted Y ya saben Las puertas están abiertas En Full Music Internacional En el mundo entero Y a través de La radio FM 103.4 No me despido Aquí con el poderío De los artistas Un poquito de la canción Nació en el pueblo El cantor calvecito El que por nombre Llamaba Andiomedes Tu voz es Como todo un prodigio Fue vuelvo al arte Como saben ustedes Con mucho gusto